Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia inaugural de la exposición Entre Ideas y Metralla México 1913-1914, titulada La Revolución Mexicana, la historia que se convirtió en el mito a cargo del historiador y curador de esta exposición, Alejandro Rosas, para quien pide un fuerte aplauso. Con la conferencia me permito leer una breve reseña de nuestro conferencista, Alejandro Rosas, historiador y escritor, dedicado a la divulgación histórica desde hace 25 años. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde cursó la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente es catedrático en la misma facultad. Coordinador de Investigación Histórica de Editorial Clio hasta el 2002 y asesor del contenido histórico del sistema Internet de la Presidencia de la República del 2003 al 2006. Es colaborador de Relatos e Historias en México, Letras Libres, W Radio, Radio Fórmula y co-conductor del programa El Refugio de los Conspiradores que se transmite por Azteca 40. Entre sus obras publicadas destacan, entre otras, Mitos de la Historia Mexicana, Sangre y Fuego, 365 para Conocer la Historia de México, 99 pasiones en la historia de México y érase una vez México de las cavernas al virreñal. Les pedimos a todos los presentes de ser posible apagar sus teléfonos celulares o al menos ponerlos en modo silencioso con ustedes, Alejandro Rosas. Bueno, como siempre, antes que nada yo les agradezco mucho a ustedes, particularmente a ustedes que estén aquí presentes en esta charla y en la inauguración de la exposición que está increíble, quedó padrísima, ya verán, ya platicaremos de ella allá. Y yo les agradezco a ustedes porque bueno, finalmente es un día entre semana, son las 7 de la noche, todo el mundo hay que desplazarse, yo sé lo que es allá en el DF, desplazarse, pero aquí no cantan mal las rancheras como dirían. Pero qué bueno que estamos aquí para platicar una hora más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero sobre todo para acercarnos un poco a desentrañar algunos de los mitos de la Revolución Mexicana. Desde luego agradezco hace un rato, ya cerca de unos 7 años que no venía aquí al Museo de Historia Mexicana, cuando venía con muchas, muy recurrentemente a dar conferencias, a presentar libros, luego muchas veces la historia nos lleva por otros derroteros, por aquí estoy de vuelta y además con esta exposición que me ha tocado curar junto con tres amigos investigadores, desde luego Salvador Ruedes Míderes, el director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y los investigadores Sandra Molina y Manuel Guerra. Entonces ya hablaremos de la exposición, no les voy a adelantar nada de la exposición porque, bueno, al final todos se mueren, como suele ser la historia mexicana, pero no voy a hablar de la exposición porque de eso hablaremos allá. Sí de lo que es nuestra Revolución Mexicana porque ya pasaron 100 años de su inicio en 1910, ya pasamos el centenario con las fiestas y todo lo que hubo, bien o mal, personalmente creo que más mal que bien, pero finalmente seguimos sin reconocernos nosotros como herederos, no de la Revolución propiamente, sino de sus logros o de sus miserias. Es decir, hay mucha historia ahí contada sobre la Revolución, muchas páginas, muchas obras escritas, tanto en literatura como en ensayo, crónica, biografía, pero aún así hoy parece que la tenemos totalmente desdibujada. Y yo quisiera partir de dos visiones muy claras. Una es la Revolución que sucedió, la que ocurrió que sabemos casi al detalle, como cronología, quién, cómo, cuándo y en qué momento se levantan. Y otra es la que se fue dibujando en el imaginario de nosotros todos, de la colectividad, de la sociedad, durante sobre todo la segunda mitad del siglo XX y que fue una historia de la Revolución que fue reconstruida, es una especie de Frankenstein que construyó el sistema político mexicano que surgió de la Revolución y que contó la Revolución mexicana de una manera total y absolutamente distinta o tergiversó absolutamente los hechos de lo que había sido la Revolución mexicana. Entonces, en una primera instancia nuestra revolución prácticamente es la Revolución maderista de 1910 a 1911, Madero y Secuaces, valga la expresión, contra Porfirio Díaz, derrocan a Porfirio Díaz. Esa es una revolución eminentemente política. Es decir, no hay la idea de vamos a la jornada de ocho horas, vamos por la restitución de tierras, apenas unas menciones sobre la presión agraria. ¿Por qué es política? Porque Madero lo único que quiere es el sufragio efectivo y la no reelección. Y Madero cree que con eso va a ser suficiente para alcanzar la felicidad de todo el pueblo mexicano. Obviamente le falló un poquito el cálculo y termina asesinado. Entonces, esa es nuestra primera etapa de lo que sabemos que sucedió, es decir, de la Revolución que sí ocurrió. Luego viene, la siguiente parte es el huertismo o la caída de Madero. Madero cae, es asesinado, sube, Victoriano Huerta y empieza lo que podemos llamar la segunda parte de la Revolución Mexicana, que es la Revolución Constitucionalista, encabezada por Carranza y a la cual se suman Obregón, Villa, Pablo González y otros muchos revolucionarios en el norte y por su lado Zapata. Entonces, esa es nuestra segunda parte de la Revolución. Dura 17 meses, es contra Victoriano Huerta y finalmente gana los revolucionarios. Y luego viene lo que a mí me gusta denominar la bola, porque todos se hacen bolas. Después de que triunfan los revolucionarios en 1914, pues les da como que, ¿quién se queda con el poder? Nadie quiere ceder, empiezan a pelearse entre sí y entonces rompen la revolución e inicia la bola o el canibalismo revolucionario. Los revolucionarios se devoran a sí mismos, se matan entre ellos y entonces de repente gana el grupo vencedor que es Carranza y tenemos una constitución en 1917. Eso a muy grandes rasgos es el proceso histórico de la Revolución Mexicana. A eso, como una receta de cocina, habría que irle añadiendo un poquito de sal, que es las reformas económicas, un poquito de pimienta, que son los derechos laborales. Y todo eso, todo el corpus ideológico o los principios o las ideas, las vamos a encontrar ya plasbadas en la Revolución, independientemente de quién las había dicho y en qué momento. Porque obviamente no podemos negar que la Revolución fue recogiendo en sus diversas etapas las ideas, por ejemplo, de los Flores Magón en cuanto a la justicia social, las ideas agraristas de Zapata que plasma en su planta yala, desde luego la idea democrática de Madero con la que da su cruzada, algunas ideas de Pancho Villa, sobre todo de la educación, pero realmente son pocas. Es decir, si va juntando Carranza lo que va recogiendo de todos lados, algunos les arrebata las banderas y tenemos una Constitución de 1917. Hasta ahí tenemos una historia que más o menos la podemos saber bien, pero que esa no era la historia que nos contaban, sino más bien a partir de 1929, cuando se crea el sistema político PRI, que en ese momento es el Partido Nacional Revolucionario de 1929, se construye una historia totalmente diferente y una historia que está totalmente marcada por verdades a medias o mentiras completas. ¿Cómo es esto? Bueno, finalmente el partido que se crea, crea un sistema que es una ficción, en muchos sentidos, por ejemplo, en la democracia. O sea, ficción democrática, ficción económica, porque por momentos hay graves crisis que se van tapeando con préstamos, con inversiones y demás, pero no se logra subsanar. Ficción en términos de la igualdad que proponía la revolución, porque finalmente vemos el problema del campo y de la sociedad mexicana, las brechas socioeconómicas se van ampliando mucho más. Y entonces es un sistema que es impune, antidemocrático, desde luego corrupto y autoritario. Y entonces necesitan del fenómeno social que fue la revolución mexicana para mantenerse en el poder. Y es ahí cuando empiezan a contar la historia de la revolución de una manera diferente. ¿Cómo nos la contaban? Para empezar, siempre nos decían, y ustedes no sé si recuerdan perfectamente bien, además casi como una epopeya no hay, entonces casi se paraba el maestro en clase, y el pueblo mexicano, como un solo hombre, se levanta contra Porfirio Díaz y se levanta contra Victoriano Huerta. Entonces todo el mundo imaginaba, o al menos yo, quizá era muy ingeniero, yo imaginaba una especie del Salón de la Justicia, los Vengadores o algo así, hermanados, Villa, Zapata, Carranza, Madero, todos como los superamigos. Entonces, increíblemente era, además, eran carnales, una amistad que florecía por todos lados de estos personajes de la revolución, de acuerdo a lo que nos contaba esta visión del sistema. Entonces, todo era perfecto, era armonía, todos iban por el bien de la patria, y iban contra los dos terribles villanos, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, desde luego, sigue en el infierno, lo sabemos. Porfirio Díaz, lo han rescatado ya, ya llegó como al purgatorio, de repente mete una manita al cielo, pero sigue en el purgatorio, de repente alguien lo quiere echar otra vez al infierno, y ese es el problema de cómo el sistema que surge de la revolución cuenta la historia, porque nos entrega una visión totalmente maniquea, de buenos y malos. Y entonces, esta historia que nos contaban de la revolución, o ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la primaria, o en la secundaria, o incluso ya en la preparatoria, ya en la universidad, porque teníamos otro tipo de fuentes, pero en estos grados intermedios, la formación básica y demás, jamás nos decían, bueno, sí, hubo una revolución, ¿era necesaria? Sí, desde luego, lástima que se llegó al uso de las armas. Y sí, claro, se luchó por principios económicos, sociales, políticos, muy bien, pero nunca nos decían que después de haber, digamos, alcanzado el fin de la revolución, que era derrocar a estos regímenes, los propios revolucionarios se demoraron entre sí mismos, y entonces jamás nos decían que, ¿sabes qué? Bueno, no eran tan amigos como les decíamos, eran un poquito enemigos, y entonces Zapata cae asesinado por órganes de Carranza, ¿no? Y luego entonces nadie nos decía que Obregón y Calles deciden, pues, ¿por qué no le damos cuello al viejo de la barba florida, es decir, a Carranza, y se lo echan en Tlaxcalantongo en 1920? Y nadie nos dice, ah, ¿sabes qué? También nos cae gordo Villa, vamos a darle cuello. Y entonces Obregón y Calles le dan cuello a Villa. Y luego Obregón quiere hacer un nuevo Porfirio Díaz, y entonces Calles dicen, o al menos el chiste de la época, si ustedes lo recuerdan, bueno, no, no lo recuerdan, perdón, todos somos jóvenes aquí. Sino más bien, porque lo hemos visto por ahí, leído en comentarios y demás, el chiste de la época era muy típico. Preguntaba a un peladito del pueblo, que lo ponían así dibujado con su calzón de manta, y decía, oiga, ¿y quién mató Obregón? Y respondía el otro, Calles E y Portes E bien, definiéndose a Plutarco Leas Calles y a Emilio Portes Gil. Total, que es un desgarriate, al final la Revolución Mexicana terminó siendo una lucha de facciones donde se devoraron entre sí, donde hubo una purga importantísima de generales en los años 20, ya después que se encargó Obregón, y que al final nos deja un sistema como el que conocimos, exactamente por esa violencia que continúa, termina convirtiéndose en un partido para institucionalizar el poder y la sucesión presidencial, que siempre había sido un desgarriate. Entonces, eso no nos contaban, no nos contaban de estos asesinatos, no nos contaban de estas purgas, no nos contaban cosas que son muy importantes pensar. La Revolución, con la Revolución se perdió una generación completa de mexicanos. Y simplemente hagan cuentas, las edades en que mueren nuestros personajes de la Revolución, por ejemplo, Madero iba a cumplir 40 años en el año en que lo asesinaron, él lo asesinan el 22 de febrero, el 30 de octubre iba a cumplir 40. Zapata iba a cumplir 40 años. El 8 de agosto de ese 1919, por cierto, mañana se conmemora el aniversario luctuoso uno más, aunque dicen los zapatistas que no ha muerto, pero ya, ahora sí, si no murió, ya, es decir, murió en 1879, ya tendría que estar más que muerto, pero si los zapatistas quieren seguir creyendo que está vivo, que viva, como dirían de premifante, en los corazones de todos los que lo queremos. Pancho Villa, de 43 años. Obregón, de 48. Felipe Ángeles acaba de cumplir 50 cuando la manda a fusilar. Ah, por cierto, no Huerta, no Porfirio Díaz, de noción o Carranza. Obregón tiene 48, como les digo, es decir, tampoco llega a los 50. Mueren en su cama, Plutarco y Lees Calles, ya por otras circunstancias, porque prácticamente todos los posibles enemigos habían sido asesinados o habían muerto y ya eran otros tiempos. Calles en 1945 en su cama y Lázaro Cárdenas hasta 1970. Curiosamente, enemigos entre sí, recuerden que Cárdenas se expulsa del país a Calles y, como ironía de la historia, los dos mueren un 19 de octubre, nada más que Calles en 1945 y Cárdenas en 1970. El hecho es que no nos contaban esa historia así. Simplemente era como la de todo había sido maravilloso y la Revolución se convertía en algo maravilloso. Y entonces, de pronto, para el sistema era muy fácil seguir contando una historia que era a medias. Y esa historia se corona con una ficción nuevamente, el Monumento a la Revolución. Recuerden que el Monumento a la Revolución iba a ser parte del Palacio Legislativo de la época porfirista. Obviamente la Revolución lo impidió. Y en 1933 se les ocurre con el arquitecto Carlos Obregón Santaciliano. Se les ocurre a los miembros del Partido Oficial ¿Por qué no hacemos un Monumento a la Revolución? Entonces, ahora le está padrísima la idea, qué buena onda. Pues utilicemos esa estructura vieja que solo recuerda el porfiriato. Y entonces la modifica Carlos Obregón Santaciliano. A mí me gusta el Monumento a la Revolución. Es muy de la época, muy casi soviético, podríamos decirlo, de esos años 30. Hay quienes no le gustan. Pero bueno, finalmente tuvimos un Monumento a la Revolución. Pero ahí coronaron la ficción de toda esta hermandad y toda esta amistad que existía en los revolucionarios. Y entonces, una vez terminado el Monumento, pues ¿por qué no nos traemos los cadáveres de todos? Entonces, ¿sabes qué? Tráete el de Carranza, tráete el de Cárdenas, tráete el de Calles. ¿Sabes qué? También el de Villa, aunque dice Paco Ignacio Taibo que el que se traen de Villa es de una mujer, no lo dudo. Para como hacemos muchas veces las cosas a nivel gobierno, puede ser un perro, un niño, una niña, todo otro día. Pero el hecho es que ahí dice Pancho Villa y hay que creer que es Pancho Villa. Madero también está. Los únicos dos que no están en el Monumento a la Revolución son Zapata, que los zapatistas dijeron Zapata no sale de Morelos y Obregón, que la familia se lo llevó a Guatabampu. Ahí están sus restos. Pero entonces, de pronto tenemos en los cuatro pilares o en las cuatro columnas del Monumento a la Revolución a los enemigos. Por eso a mí me encanta ir el 20 de noviembre al Monumento a la Revolución para oír cómo se revuelcan en sus tumbas. Ventanas de madre por un lado, por otro, las barbas de Carranza. No, 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 es increíble. Y sin embargo, es una ficción. Es decir, esa construcción del sistema político mexicano nos llevó a creer que la Revolución había sido todo lo más importante. Entonces, a partir de esta manera de contar la historia de la Revolución mexicana, la desvirtuamos. Entonces, hoy tenemos una idea totalmente distinta de lo que es la Revolución y junto a esa idea totalmente distinta de la Revolución se construyó la historia oficial. Es decir, una de las grandes consecuencias de haber trastocado la propia historia de la Revolución al contarla es la creación de una historia oficial. Ahora, hay que decirlo, no tenemos que tampoco santiguarnos y cruz cruz que se vaya el diablo cada vez que hablamos de la historia oficial, que ya va de salida, pero siempre va a existir. Es decir, no hay una sociedad en el mundo que no tenga historia oficial. ¿Cómo podríamos definirla? Es la historia de los vencedores, la historia de los que ganaron. Y entonces, sí, todos los países, ustedes pueden ver simplemente cómo cuenta Estados Unidos su participación en la Segunda Guerra Mundial. Superman se queda tonto junto a cómo llegó el ejército norteamericano con sus 200.000 hombres a salvar al mundo en Europa. Y esa es historia oficial, porque cuando tú haces suma, restas, ves, los ciatos de operaciones, te das cuenta que los 20 millones, perdón, 27 millones de vidas rusas fueron más importantes para derrotar a Hitler que las 10.000 que se perdieron, por ejemplo, en Normandía de los norteamericanos. pero es historia oficial. La gran diferencia que teníamos con respecto a otras naciones y la historia oficial es que nosotros no teníamos manera de confrontar esa historia oficial en el siglo XX. Todos los que nacimos en el siglo XX bebimos de las turbulentas aguas de la historia oficial, todos. Y entonces crecimos con los Pípinas, con los Juárez Escutia, con la Patria I de Vicente Guerrero, con muchos elementos que sí son importantes como mitos porque creo que como sociedad hay mitos fundacionales que te permiten identificarte con la patria, con el país y con lo que somos. Pero hay otros que verdaderamente salen sobrando. El punto es que en este caso el cuestionamiento a esos mitos no había manera de hacerlo. Y el cuestionamiento de la historia oficial no existía. ¿Por qué? Porque uno, ¿dónde aprendimos historia los mexicanos en el siglo XX? El libro de texto gratuito desde 1960 prácticamente aunque en 59 se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. ¿Qué otro elemento había para conocer la historia de México? Pues la obra nacional que es lo peor, yo creo que es el peor invento de toda la historia de la humanidad. Es decir, imagínense por un momento cuando uno quiere estar solo no quiere saber nada de los vecinos ni de la familia ni de los primos ni de los amigos mucho menos de los desconocidos y de pronto le cambia esa de estación y todos estamos oyendo lo mismo en el último rincón del país. Es verdaderamente como para pegarse un tiro. Todavía hoy existe pero pues oye afortunadamente hay 400 canales en los sistemas de cable y puedes poner 10 mil cosas o el iPod o el iPod o lo que sea y entonces podemos escapar. Pero imagínense los años 50 en los años 60 donde la gente no tenía la mayor parte de la gente no tenía televisión y entonces oíamos la hora nacional yo soy un poco más joven pero llegamos a escuchar la hora nacional y que escuchamos para conocer la historia esas recreaciones increíbles de la historia mexicana esas recreaciones donde cualquier héroe de la patria siempre hablaba como hacia el futuro ¿no? se ponía grave cualquier cosa que decía por ejemplo Juárez quería decir quería saludar a la gente en una reunión no decía hola qué tal buenas noches sino buenas noches tengan todos ustedes hablaba para el futuro para la patria y entonces en esas recreaciones de repente escuchábamos cosas como que nuestros héroes eran predestinados increíblemente parecía que los héroes de la historia mexicana eran predestinados es decir que ya desde antes de nacer traían el sello de héroe villano héroe villano héroe villano porque así se planteó la historia esa es una de las consecuencias de la historia oficial plantear el escenario en vez de entenderlo como un proceso como un contexto como una serie de contradicciones humanas no era este te tocó bueno este te tocó mal a la derecha a la derecha a la derecha a la izquierda y entonces de repente teníamos escenas como en esta predestinación de la historia era muy fácil imaginar en esas series de la hora nacional o sea el niño Benito Juárez ¿no? entonces te imaginabas a Benito Juárez sentado en la piedra en la laguna del encanto en San Pablo Belantado yo no sé a qué político se le ocurrió lo de la flauta de Carrizo ¿por qué no un violín? un clavecín bien temperado no sé era una flauta de Carrizo ¿pero por qué? y entonces de repente veíamos imaginabas perfectamente a Juárez tocando su flauta de Carrizo y además ya desde niño a los 8 años practicando su frase célebre de entre las ovejas como entre otras especies el respeto al derecho ajeno es la paz ese era el tipo de predestinación que nosotros comprendíamos o creíamos que existía porque así la contaba la historia oficial no me dejarán mentir otra seguramente Hidalgo de niño cuando abre los ojos su mamá abre y recibe al niño Hidalgo el 8 de mayo de 1753 y cuando abre los ojos no ve los ojos verdes que sabemos por las descripciones de la época que los tenía sino ve dos llamas encendidas dos antorchas que ya prefiguraban que iba a iluminar y a encender de libertad el suelo patrio o esa otra historia que también llegaron a contar y que además esa sí es una apología totalmente de los zapatistas la de Zapata que esa es a mí me encanta porque cada vez que la oigo quiero llorar imaginemos por un momento y esas son insisto de las cosas que uno podía escuchar en la hora nacional que era la otra forma donde conocíamos la historia imaginemos por un momento a Emiliano Zapata de 9 años o más bien imaginémonos nosotros cada quien que hacía a los 9 años o sea no creo que estuvieran pensando en la patria sino más bien la travesura el cómo no hace la tarea los amigos no sé cualquier otra cosa menos en el bien de la patria pero bueno Zapata predestinado ergo héroe de la patria tenía que pensar desde su primer pensamiento racional fue sobre la patria ahora tenemos a Zapata de 9 años y entonces de repente está jugando entre los maizales ¿no? consiguiendo quizá una lagartija con sus guaraches su calzón de manta perfectamente blanco maestro no maestro limpio no ajax o su habitero lo que quieran pero perfectamente limpio como del canal de las estrellas porque además nuestros héroes de la patria nunca se ensuciaban de nada eran incapaces de todo ni iban al baño pero bueno los héroes de la patria en ese escenario Zapata está entonces vestido con su calzón de manta blanco va recorriendo va persiguiendo con una varita a una lagartija y de repente oye el llanto de un hombre y se estruja porque además nos enseñaron que los hombres no lloramos es imposible es debilidad y no hay que mostrar nuestros sentimientos y entonces se asusta más cuando además se da cuenta de que el hombre que llora es su padre Gabriel Zapata sentado en un árbol tristemente y entonces se acerca Miliano de 9 años y le dice papá papá ¿por qué lloras papá? y entonces voltea el papá porque además siempre volteaban como a cuadras y como al horizonte se juegan las lagunas y dijo es que los hacendados nos han quitado nuestras tierras entonces Zapata abre aquellos inmensos ojos negros que decían que tenía voltea también al horizonte y dice papá no te apures cuando yo sea grande haré que nos devuelvan las tierras híjole no manches consíganle un juguete al niño que sea su edad porque luego va a amargarle la vida a la esposa es que tú tenías problemas porque te creías héroe de la patria desde los 9 años y entonces nos fueron arrancando la posibilidad de conocer realmente quiénes eran de esos personajes y entonces por ejemplo no sabíamos que el asunto por ejemplo de la flota de Carrizo con 2 centímetros el funcionario que se aventó la puntada de la flota de Carrizo no tengo nada hay que decirlo contra las flotas de Carrizo si alguien aquí la toca me parece muy respetable el hecho es que Juárez no la tocaba y además no es una cuestión de necesidad ni de detalle Juárez nos dejó afortunadamente un pequeño escrito que se llama apuntes para mis hijos y ahí cuenta su vida miserable en San Pablo Guelatao y ahí cuenta que no huyó de San Pablo Guelatao porque se le hubiera perdido una oveja y entonces su tío le iba a pegar y huyó precipitadamente por miedo ahí nos dice él Juárez escribe en apuntes para mis hijos dice vivíamos en la miseria éramos 20 familias no había futuro para nadie aquí por eso decidí a los 12 años dejar San Pablo e irme a Oaxaca cualquier cosa iba a ser mejor para mí que quedarme en esta situación y nunca hay una línea donde dice ah y me llevé mi flauta de cargas esa es una dimensión bubólica de la historia oficial afecta o no no afecta en el sentido de que es una anécdota una humorada pero el punto es que junto a ese detallito de la de la flauta y junto a el detallito de que este huyó porque su tío le iba a pegar y junto al detallito de que llegó y entonces vio Oaxaca como el cambio del país junto a todo ese tipo de cosas de pronto ya no tenemos la manera de confrontar la historia ni cuestionar la historia y entonces se empiezan a crear los mitos el mito de que Juárez odiaba profundamente a la iglesia y era antireligioso no simplemente era anticlerical ¿por qué? porque el creó había llegado a un momento donde poseía un quinto de la riqueza nacional y era necesario que regresara a la esfera espiritual que era la que le correspondía y así muchas ideas que se van insertando y entonces las vamos perdiendo ¿por qué? porque el sistema político mexicano necesitaba de esas justificaciones de un Hidalgo perfecto de un Juárez perfecto de un Madero perfecto o sea ¿quién se atrevía a cuestionar a esa historia oficial? entonces insisto nuestro libro de texto era una de las formas de conocer la historia la hora nacional con este tipo de recreaciones el discurso cívico invariablemente cada 15 16 de septiembre el 20 de noviembre el 12 de octubre en las fechas importantes del calendario cívico es cuando escuchamos algunas pinceladas de historia de repente también en los centenarios por ejemplo el centenario de la muerte de Juárez 1872 también conocimos a través de la televisión el carruaje esa serie con José Carlos Ruiz como Benito Juárez que insisto imaginen por un momento ¿qué puede pensar un niño a sus 8 años cuando de repente Benito Juárez está en un carruaje negro que es real lo del carruaje negro es real recorriendo todo el país es real llega a Chihuahua con 45 grados en carruaje negro y en la serie se baja Benito Juárez con una impecable levita negra abotonada hasta acá entonces uno decía híjole pues realmente Superman Banda y los demás son unos estúpidos junto al grado de heroicidad que tienen nuestros héroes patrios el problema es que entonces nos fueron construyendo un panteón de héroes que no existían y una obviedad es que resulta que Hidalgo y Juárez y todos ellos eran seres humanos y digo que es obviedad pero parece que para la historia oficial no lo era porque nos los desvirtuaron nos los fueron arrancando de toda esta circunstancia humana y de contexto que es necesaria para comprender la historia entonces la revolución transformada en la manera en como se narró a partir de 1929 va creando esta historia oficial pero además la revolución se va convirtiendo en un dogma de fe yo digo que hay dogmas de fe de la historia y en México más es decir son cuestiones que no se pueden o más bien son hechos que no se pueden cuestionar y que cualquiera que se atreve a cuestionarlos va para el infierno dogma de fe de la historia mexicana el asunto del petróleo a la fecha los que apoyan la privatización son los demonios los que defienden que sea de los mexicanos sin una modificación de nada son los héroes y viceversa o sea se ven mutuamente así en ese espejo dogma de fe de la historia mexicana el sufragio efectivo no reelección y para que vean ahí está la simulación construida en el siglo XX hasta cuando tuvimos verdaderamente ejercicio del voto que valiera hasta 1997 cuando se dio pie de la mayoría en el congreso antes pues nos concedían ahí graciosamente a la oposición algunos votos y demás y algunas curules pero fuera de ahí una democracia que supuestamente es desde 1824 porque así lo establece la constitución es decir estamos cumpliendo este año 190 años de ser una república representativa la constitución viene perdón la democracia viene apenas floreciendo hacia 1990 1997 increíble pero es que es el arte de la simulación que construyó ese régimen a partir también de contar la historia dogma de fe entonces fue el sufragio efectivo de una elección aunque no lo cumpliéramos pero tan dogma de fe que ahora cuando se debate la posibilidad de que quizá la reelección presidencial nuevamente se rasgan las vestiduras como se rasgaría si alguien cuestionara algún dogma de fe religioso y tanto plasmó el dogma de fe del sufragio efectivo no reelección que hoy seguimos viendo en muchos documentos oficiales del gobierno hasta abajo puede venir todo tal 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 México tal 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 sufragio efectivo no reelección es increíble y no es una frase tampoco así como no es como la patria es primero o entre los individuos sufragio efectivo no reelección que además es la misma que utilizó Porfirio Díaz para levantarse nada más contra Benito Juárez en 1871 pero entonces se vuelve el gran mito la revolución mexicana y se vuelve además en un término que se convirtió en profético por eso insisto que una cosa es lo que yo les comentaba al principio lo que fue en los hechos y otra cosa es como la fuimos no nosotros sino la clase política en sus distintas generaciones la fue remodelando trastocando y reinventando la revolución mexicana una revolución mexicana que ya era ajena totalmente a todos incluso a su propia historia pero que ahí estaba porque adquiere la palabra revolución mexicana adquiere un tono profético absolutamente durante el siglo XX es la verdad absoluta de su seno debía emanar por ejemplo el bienestar el crecimiento el desarrollo el progreso la justicia social y la educación todo eso era lo que debía hacer es la revolución mexicana ya terminada la lucha armada y obviamente apoyar a los regímenes surgidos de la revolución era estar con el progreso con la vanguardia con lo moderno con la justicia y demás y cualquiera que se atreviera a criticar a la revolución obviamente era un traidor cangrejo reaccionario vendepatrias nuevamente en los dos lados o estabas con la revolución o estabas contra la revolución mexicana por ejemplo en 1952 en la tribuna del congreso el diputado perista Blas Chumacero expresó la revolución ha sido magnánima en todas las épocas pero que sepan que por cada apuñalada artera que quieran darle a la revolución se ha de levantar el pueblo de México más vigoroso y más decidido en la lucha pero además la revolución nunca sabíamos que era la revolución mexicana al menos construida bajo este esquema del sistema político era camaleónica entonces teníamos una revolución ultra super nacionalista plus con Cárdenas la explotación petrolera el reparto agrario y todo eso y luego podía ser ultra super modernista e industrializada con Alemán y luego muy austera con Luis Cortines y luego muy viajera y muy viejera perdón la expresión con López Mateos y luego podía ser verdaderamente represora con Díaz Ordaz populista con Echeverría faraónica con López Portillo la revolución siempre iba acomodándose de acuerdo al gobierno en turno ya no tenía nada que ver con el 20 de noviembre ya no tenía nada que ver con el sufragio efectivo ni con Carranza ni con la vida agrega de Zapata ni con la necesidad de la justicia social tenía que ver en cómo la habíamos desdibujado y cómo se pintó esa revolución mexicana durante los los siguientes años además la gran paradoja de la historia en ese sentido es que la revolución no sólo recuperó los mecanismos de control político del porfiriato sino los mejoró el gran problema que tenía el porfiriato a la larga es que Porfirio se iba a morir entonces iba a venir el agarrón que bueno los revolucionarios se adelantaron a eso pero iba a haber un agarrón ahí por el poder y qué hace el sistema político priista o bueno el del partido oficial llamémosle así hasta el 2000 que funda Calles recupera cada uno de los controles la manera como domesticó al poder legislativo a la prensa a la suprema corte de justicia y le otorgó el poder casi omnímodo al presidente es una copia fiel del original que era el porfiriato nada más que lo mejoraron por dos cosas crearon los sectores el porfirismo no conocía de sectores porque no reconocía ni al movimiento obrero y mucho menos a un posible movimiento campesino ni a una burocracia y el priismo o el partido oficial hacia 1938 si lo logra y entonces crea el sector campesino el sector obrero el sector burocrático en algún momento incluso el sector militar que luego saldría por cuestiones de seguridad para el país y los dejarían en paz a los militares y entonces es así como perfeccionan al porfirismo y la segunda medida con la cual perfeccionan al porfirismo es la sucesión presidencial es decir cada seis años aquí el porfirismo es el partido el porfirio es el partido la institución que siempre va a estar ahí para bien y para mal pero le cambiamos la cabeza cada seis meses la ceremonia del fuego nuevo en vez de ser cada 52 años y destruir todo para volver a crear cada seis años para que no nos tardemos tanto entonces llega uno se va a otro llega uno y cada uno le pone su sello y esa revolución se va convirtiendo en una revolución totalmente distinta para todos y entonces obviamente en esa construcción de cómo se plantea la revolución y cómo se plantea lo oficial el sistema crea la historia oficial donde está inserto todo esto y nos crea ese árbol genealógico que yo creo que podíamos decir perfectamente cómo nos contaba el sistema político mexicano y la historia oficial la línea histórica mexicana la historia de México existía o iniciaba con la defensa de Tenochtitlan prácticamente Tenochtitlan México ya existía como nación antes de la llegada de los españoles es decir no llegaban los españoles y había seis, siete naciones indígenas en pugna sino ya México ya existía y entonces prácticamente habían llegado los españoles a violar nuestra soberanía nacional y el primer defensor de la soberanía nacional era Cuauhtémoc no Cárdenas sino Cuauhtémoc Águila que desciende el último emperador azteca entonces ese era nuestro primer defensor de la soberanía luego la conquista y venían 300 años donde no ocurrió nada es increíble es increíble que no ocurriera nada cuando fueron 64 virreyes cuando fueron dos dinastías monárquicas en España los Absurbo y los Borbones cuando además de CISO Juan y Juan Luis de Larcón y la Universidad de México sucedieron mil otras cosas en el desarrollo en la ciencia y la tecnología y claro en la desigualdad y en la explotación pero nos negaron la posibilidad porque eran años oscuros donde no había ocurrido nada y entonces saltábamos prácticamente de la independencia perdón de la conquista o de la caída de Tenochtitán a la independencia porque entonces se abrían las tinieblas eran rotas por la luz de la libertad y de la sapiencia de los curas insurgentes y de todo el movimiento y luego otra vez oscuridad con Iturbide Santana y nuevamente la chispa de la alegría y la felicidad absoluta con la generación liberal que por cierto yo si me pongo de pie con esa generación creo que es una de las más brillantes de la historia eso lo podríamos debatir otro día o platicar pero el hecho es que nuevamente para la historia oficial era la independencia un momento glorioso la reforma un momento glorioso nuevamente un periodo sombrío de oscuridad del porfiriato y luego la revolución como un periodo glorioso ni siquiera luminoso glorioso y entonces en la cúspide de la evolución histórica de México ya en lo alto no podemos aspirar a más era la fundación del partido oficial en 1929 ahí había ahí era como la después de ese largo y sinuoso camino a lo largo de varios siglos llegábamos a la cúspide de la evolución histórica del país con la fundación del partido pero pues obviamente tenía todavía tenía mucho mucho por contar y desde luego pues obviamente las contradicciones internas del propio sistema ahora obviamente la revolución sirvió la revolución que nos contaron insisto por eso creo que exposiciones como la que veremos a continuación nos puede dar otra vez luz para pensar la revolución repensarla y replantearla porque además la manera en como se nos fue contando la revolución quizá ya hoy nuestras generaciones la de nuestros hijos la de los nietos que vienen ya también ya se alejaban mucho más de la historia oficial porque ya también han cambiado los libros de texto y también ya hoy hay muchas opciones para conocer la historia a través de los papás a través de muchos libros que hay novela cuento y demás pero nosotros insisto seguimos creyendo con algunos elementos de y crecimos con elementos de la historia oficial la revolución entonces nos dio o más bien el sistema nos dio unos símbolos de la revolución que entonces eran utilizados perfectamente para el discurso aunque no se aplicaran en la realidad y por eso tenemos a toda la revolución mexicana muy muy profundamente entonces por ejemplo si en el discurso político se quería hablar de la democracia ¿sabes qué? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ah, traete el retato de Madero y entonces ya el presidente salía sí porque México es democrático y creemos en las elecciones y en sus instituciones y aquí el voto se respeta y con la imagen aquí gigante de Madero luego iba el presidente al campo miserable muerto por los coyotes por toda la manipulación que se había hecho del sector campesino siempre los presidentes llegaban iniciando el sexenio ahora sí vamos a repartir las tierras y entonces uno se preguntaba pero perdón qué chingado piso vamos porque la han repartido desde hace como 70 años es decir nuestro país es más grande que toda la tierra junta y quizá todos los planetas del sistema solar porque la reparten y la reparten y la reparten pero siempre llegaban y entonces sí porque nosotros creemos en la libertad del cartesino porque tierra es libertad y para mí la frase de Zapata después es desvirtuada por el discurso político para mí solo aplica en el amor la tierra es del que la trabaja fuera de ahí aquí en México la tierra no es del que la trabaja es de los intermediarios es de muchas otras cosas pero obviamente cuando había que qué hacemos vamos a ir con los campesinos para que no se mueven pues tráete a Zapata el maestro es el compa Zapata tráete entonces salía la imagen de Emiliano Zapata no es que nos están acusando de que nosotros nunca respetamos la ley señor presidente y menos usted que viola la constitución tantas veces ay perdón señor presidente no es cierto es cierto que usted respeta la ley pero de todas maneras necesitamos a alguien ¿a quién? ¿a quién? Juárez entonces Juárez aparecía ¿ustedes creen que fue un azar que por ejemplo Cedillo y ahí si ya no tuvo otra el día en que acepta que han perdido las elecciones esa noche del 2 de julio apareció con la figura de Juárez atrás el retrato ese maravilloso que tienen en Palacio Nacional y no porque necesitaba justificarse sino porque lo que le estaba dando esa imagen era el que él como presidente era respetuoso de la ley y de las instituciones porque ya querían ya se acuerdan que esa noche los priistas se lo querían comer vivo le dijeron incluso que era un traidor por haber aceptado el triunfo que había ganado la oposición en las elecciones independientemente de las honestas consecuencias a las que luego arribamos pero al menos esa noche se comportó como se debía haber comportado cada uno de los presidentes en el siglo XX institucional y utilizó a Juárez para volverse institucional entonces esos símbolos fueron los que acompañaron siempre al sistema y fueron los que nosotros también nos compramos de un modo u otro a lo largo del siglo XX y de cómo aprendimos la revolución mexicana y además entonces esa misma historia oficial nos fue quitando los temas incómodos ¿no? ya hablamos de que no nos contaban del canibalismo revolucionario pero tampoco nos contaban por ejemplo del Maclino Campo de Juárez que eso se puede dar para un debate absoluto no importa pero el punto es debatirlo en ese entonces no había tiempo de debatirlo es decir nadie quería debatir nada de eso te metías en el asunto de Juárez nunca hizo nada malo era perfecto ¿no? nadie nos habló en un primer momento de las matanzas que permitió Hidalgo y no porque entonces quiere decir que ahora vamos a quitarle el pezal a Hidalgo y apatearlo hasta que sangre no o sea el punto es que finalmente es parte del personaje es parte de la biografía y es parte del proceso y eso es algo que nos negamos no nosotros nos negaron o de repente presentar a Villa pues a Villa todos terminamos enamorados de Pedro Almendaris en sus películas de cuando viva Villa la muerte y demás porque era muy lindo pero nadie nos decía que de repente pues le daba gugu era bipolar a veces y entonces se levantaba un día así construyamos una iglesia reparemos una escuela yo quiero escuelas para todos los mexicanos y el otro día híjole ¿sabes qué fierro? ¿por qué no te echas a esos 10 hombres que me están viendo feo? y entonces era un hombre dual que además para nosotros hubiera sido mejor entenderlos en ese contexto porque también sacarlos de su contexto para explicarlos o tratar de explicarlos o entenderlos a la luz de lo que es México hoy es totalmente bizantino es totalmente ocioso a la historia y a los personajes hay que entenderlas en su momento si no ahí se desvirtuó absolutamente todo y entonces ya teníamos partidos unos buenos unos malos los demonios Cortés Iturbide Miramón desde luego Porfirio Díaz Huerta y algunos otros Lucas Salamán el historiador por ser conservador y demás y además ya para terminar toda esa idea de cómo nos fueron destruyendo o deconstruyendo la historia pues entonces era muy fácil ya ni siquiera los nombres de pila teníamos que aprendernos si tú contestabas ¿quién es el hombre que promovió la democracia en México en 1909 podías contestar el apóstol de la democracia? a ver ¿quién fue el gran defensor contra la intervención francesa? el benemérito de las Américas el hombre que toma la lóndiga de granaditas el padre de la patria es decir perdimos los nombres de pila y de pronto era el centauro del norte el caudillo del sur el manco de celaya el héroe de las mil derrotas es decir pura serie de apodos el ciervo de la nación que además todo eso lo fuimos creciendo fuimos creciendo con este tipo de apodos unos muy buenos perdón el héroe de la paz el llorón de Icamole claro Porfirio Díaz y entonces de pronto ya teníamos totalmente perdidos a los personajes de la historia ahora simplemente cifras para que nos se nos llene un poco la sangre para que vean cómo llegó a permear la revolución mexicana esa revolución que no sucedió más que en el imaginario ideológico del sistema porque insisto la otra tiene muchas cosas muy notables hay que recuperarla hay que recuperar ideas pero ahí les van algunas cantidades me desvelé anoche haciendo cuentas leyendo todos los diarios de debates no es un azar que entre 1952 y 1994 el término revolución mexicana aparezca 18.592 veces en los debates de la Cámara de Diputados lo cual implica que fue mencionada 442 veces por año en la Cámara pero si consideramos que trabajan poco y las sesiones ordinarias del Congreso ocupan solo 152 días la revolución mexicana fue invocada en un día tres veces entonces yo me imagino que llegaban los diputados se persinaban y luego decían revolución mexicana en voz confío a la hora de la comida otra vez se persinaban revolución mexicana en voz confío y ya para despedirse ya simplemente decían revolución mexicana en voz confío porque entonces si era el término de a mi la revolución que me haga justicia o ya me hizo justicia la revolución muy característico de la época ahora lo increíble como les decía es que la revolución quizá uno pensaba 1910 los caballos las cananas la cucaracha la delita por cierto decía Vasconcelos ya en su amargura absoluta de los últimos años que solo un pueblo tan mentecato como el mexicano seguiría una viruja como la delita la delita se fuera con otro pero bueno eso solo es un paréntesis pero bueno de esas 18.592 veces que se pronuncia la revolución mexicana entre 1952 y 1994 el régimen en el cual se menciona más veces de todos no es en el de Alemán no es en el de Ruiz Cortines no es en el de López Mateos es en el de Salinas de Gortari en su sexenio la palabra revolución mexicana se utilizó 9.509 veces esto habla de lo camaleónico que era esa revolución ficticia la que no ocurrió ¿por qué? porque si ustedes recuerdan fue el sexenio donde transitamos al primer mundo con idiotas y fue el sexenio donde se abrió el libre comercio la globalización y entonces necesitábamos nuevamente aferrarnos a ese nacionalismo revolucionario que fue el que sustentaba también a todo el régimen en términos de la historia y de la ideología entonces por eso son 9.500 veces porque a cualquier cosa es que usted está vendiendo el país revolución mexicana charolazo es que usted está corrompiendo la banca revolución mexicana entonces era como una escudo protector y por eso en el congreso se mencionó la mitad de esas veces de las 18.000 nada más fue en el sexenio de Salinas de Gortari es increíble pero quiere decir que la revolución seguía funcionando al menos en el discurso ahora finalmente la revolución obviamente yo creo que ha muerto es decir ha muerto en esa visión que nos contaron el sistema político mexicano es decir muere con la transición porque además si ustedes se dieron cuenta en estos últimos dos años con los regímenes del pan o sea cuando menos el PRI sabía qué hacer con la historia sí manipularla manosearla venderla mancillarla traicionarla todo pero sabían qué hacer cuando llega el pan a la presidencia no sabe qué hacer con la historia ni siquiera pudieron ser capaces de acercarse a la idea original del panismo que era la de Gómez Morín del 39 que era el ciudadano libre más el sufragio más la democracia y entonces de repente tuvimos una especie de limbo histórico que creo que contribuyó mucho en estos 14 años a reconstruir y a recuperar la historia de muchos medios es decir nadie se agenció nada con la historia el PRI desde luego no pudo hacerlo como lo solía hacer ya hoy es otra cosa y el pan no pudo tampoco jalarse la historia de repente hubo algunos grupos por ahí que querían darle más énfasis que si Maximiliano y que si Porfirio y todo pero eso es parte de una sana discusión de la historia y la sociedad es decir las posiciones pueden seguir ahí el punto es que la historia hay que interpretarla hay que reinterpretarla y hay que confrontarla o sea no es una ciencia exacta ni una materia que se queda ahí fija y que ya nunca va a pasar nada y todo va a cambiar no se transforma aunque sea historia aunque ya haya pasado y entonces de pronto hoy tenemos un México con una historia que ya ha sido recuperada expropiada que la estamos desempolvando pero que ya hoy desde luego es otra cosa de lo que fue para nosotros como estudiantes o para nosotros como sociedad en el siglo XX donde se crearon muchos dogmas donde nos creímos muchos mitos pero que hoy está totalmente abierta a una discusión creo que esa es una de las ventajas que hemos visto en los últimos años con respecto a la historia yo sí creo que la revolución murió y la revolución murió desde la transición desde ese 2 de julio ya no volvió a ser igual incluso hoy lo ves o lo pueden ver con los homenajes eso ya ya son muy muy sutiles casi desabridos que bueno pero ahora nos falta recuperar lo que fue la revolución mexicana porque nuevamente por como nos educaron en términos de la historia o hay gente que cree que la revolución fue lo mejor que pasó o hay gente que fue lo peor y que no sirvió para nada y yo creo que simplemente metiéndonos a sacar los elementos a buscar las causas las razones quiénes cómo los procesos y entenderlos es como podemos encontrar qué de bueno o qué de malo dejó la revolución muchas cosas malas claro pero por ejemplo para mí yo creo que una de las cosas que no podemos desestimar es que cuando menos todas las las banderas políticas que le dieron origen a la revolución mexicana terminaron siendo codificadas y la tenemos en una ley que para bien o para mal es la ley suprema del país si me pueden decir bueno pues sabes que para la ley quien la cumple etcétera pero nosotros en todo caso como sociedad aspiramos y esa es la construcción hacia donde debemos ir a una sociedad donde esté antes que el individuo la institución y antes que la sociedad la ley y entonces ya están ahí esas leyes ahora el siguiente paso después de 100 años sería cumplir con lo que está en la ley suprema del país pero eso por ejemplo esas leyes no estaban contempladas en la época de Porfirio Díaz no estaban contempladas en otras épocas insisto parte del proceso de una evolución social y política propiamente de la sociedad tiene que ver con que haya un reconocimiento legal o legislativo a ese tipo de leyes entonces creo yo que finalmente la revolución insisto como la aprendimos es la que he expuesto aquí en estos minutos y la revolución que debemos reconocer es la que veremos a continuación en la exposición donde tendrán algunos elementos donde los personajes aparecen desmitificados donde vemos quienes son los protagonistas donde no hay adjetivos donde no hay adjetivos y donde no hay calificativos para nadie esos son los sucesos esos son los hechos esos son los hombres esto es lo que dio la revolución y esto es lo que nos dio la revolución una exposición que es breve sí pero que yo creo que en el momento en que podamos platicar allá adentro y la gente que pueda venir después se van a quedar con cosas de poder querer saber más y buscar más sobre la revolución mexicana yo les agradezco mucho esta hora que pude charlar aquí con ustedes sobre la revolución yo diría que bueno que ya se murió la revolución pero viva la revolución creo que todos tenemos alguna historia que contar de parientes de abuelos de tíos de familiares que lucharon porque sí un millón de víctimas arrojó ese movimiento que también como mito hay que decirlo no fue un millón de muertos fue un millón de víctimas de las cuales 500 mil murieron por la influencia española de 1918 en la pandemia y luego 300 mil muchos desde luego en los combates muertos la guerra propiamente y los otros 200 mil son desplazados gente que huyó del país que se fue que cambió de zonas y entonces ya no lo censaron pero el hecho es que hubo un millón de víctimas y casi todos somos herederos de esas víctimas para bien o para mal a algunos les hizo justicia la revolución a otros tuvimos que dedicarnos a la historia para hacerle justicia a la revolución yo les agradezco mucho y los invito a que pasemos a inaugurar esa exposición el día 15 de mayo tendremos otra conferencia con Alejandro Rosas titulada 5 locos en la revolución así que ya se pueden imaginar los invitamos a que pasen todos aquí al vestíbulo del museo para continuar con la ceremonia y después con el recorrido que estará a cargo de la revolución con el recorrido con la ceremonia